Se viene Cerro Largo ahora, Raúl León abierto a la derecha, la tiene furtado, hace la pausa y descarga hacia trasallido de la Pide Galetto, creo que era que manda al centro, mirá querido centro, cabezazo, gol, 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 de Cerro Largo, de Cerro Largo apareció Núñez, 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 el Toto Núñez se viste de goleador y aparece a los cinco minutos en el corazón del área para decretar tras buen centro de furtado, para decretar el primer gol a favor del equipo Arachal, uno para Cerro Largo, cero para Peñarol En definitiva, ¿qué centro le mató? Hamilton Pereira la puso en la cabeza, el Toto Núñez había anunciado Brasil, el Toto la mandó guardar y como respetuosamente no lo gritó, pero sí nosotros y estamos ganando los cinco minutos, los cero Es el segundo de Sergio Núñez en el equipo, el gol veintiocho de Cerro Largo Esta es en la noventa y nueve punto uno, la radio del fútbol y de la gente